Pues innovaciones muchísimas, yo diría que hay cientos de innovaciones que se han presentado en el evento y además para cada área de un negocio de hostelería. Por ejemplo, en la parte de alimentación y bebidas ha habido multitud de soluciones food service muy orientadas a hacer más fácil el trabajo al final del empresario hostelero. Por la parte de interiorismo, mobiliario, homenaje y demás, hay muchísimos elementos nuevos pensados para hacer la experiencia del cliente más diferencial. En la parte tecnológica, multitud de aplicaciones, de software, de hardware, de inteligencia artificial aplicada, tanto para generar una experiencia distinta al consumidor como para la parte de toma de decisiones. Y en la parte de equipamiento, pues también ha habido muchas novedades en lo que llamamos Smart Kitchen, cada vez más maquinaria inteligente, que ayuda a que los procesos productivos sean más eficientes. Con lo cual, ha sido un HIP repleto de innovación, tanto a nivel de productos y soluciones, para hacer los negocios hosteleros más competitivos, que es de lo que se trata. Pues para mí, HIP es un evento profesional clave para mejorar la competitividad de nuestra industria hostelera. Lo que decimos es, tenemos la suerte, después de la pandemia, de haber recuperado la actividad de forma muy importante y, de alguna manera, lo que necesitamos es no vivir de rentas, sino tener un sector hostelero muy fuerte y muy competitivo. Y esto se hace a través, sobre todo, de la capacitación, de la inspiración, de generación de estrategia, de tener herramientas para mejorar esos negocios. Y de esto es de lo que se trata HIP. Por eso hemos tenido, pues como sabéis, 12 auditorios en paralelo, casi 800 ponentes de todo el mundo y casi no, pues han sido casi 40 summits dirigidos a cualquier tipo de negocio hostelero y cualquier perfil profesional clave dentro de nuestro negocio. Con lo cual, yo creo que ese objetivo que tenemos desde el primer día, de mejorar nuestro sector, creo que lo conseguimos. Y así nos lo dice, o nos transmiten, pues la gente que viene, que realmente se lleva una experiencia de negocios, pues yo creo que muy diferencial. Pues nada, yo creo que cerramos una edición de HIP espectacular, una edición de récords y solo puedo deciros que vamos a seguir trabajando a tope para que la siguiente edición sea aún mejor, más especial y que os aporte valor. Con lo cual, pues espero el año que viene, aquí en HIP. Mil gracias a todos.